Otro checking, un nuevo vídeo de EAFC24 Y hoy, tengo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros un vídeo bastante especial Y es que vengo a traeros cuál es la mejor opción para elegir en el nivel 40 el pase de temporada, ¿vale? Ya seréis muchos los que habéis llegado al nivel 40 o estáis a punto de llegar y no sabéis qué elegir en el nivel 40, ¿vale? Porque hay varias opciones y no sabéis, bueno, pues por qué decantaros para reclamar en vuestras recompensas Así que vengo a traeros cuál es la mejor opción o en mi opinión cuál es la mejor opción, ¿vale? Para reclamar en este nivel 40 y a explicaros por qué lo pienso, ¿vale? Comentaros también, ¿vale? Que os acabo de subir al canal el nuevo vídeo Sí, el nuevo vídeo de, bueno, el SBC doble mejora más 84, ¿vale? El nuevo SBC que ha salido hoy, que nos puede servir bastante para intentar conseguir cartas del evento de los Trailblazers Así que pasaros por el canal para ver cómo digo el vídeo, para ver lo que me ha tocado, bueno, cómo hace el SBC, etcétera, etcétera Comentaros también que si te suscribes al canal con la campanita activada En tu próximo vídeo te va a tocar, en tu próximo sobre, perdón, te va a tocar ni más ni menos que Cristiano Ronaldo Trailblazers Si ya no te suscribes no te va a tocar nada y aparte eres francés Y por último deciros que en la descripción del vídeo tenéis todas mis redes sociales Seguidme sobre todo por TikTok y por aquí por YouTube, que es donde más activo estoy últimamente Así que nada, gente, dicho esto, vamos ya con el nuevo SBC, bueno, con el nivel 40 del pase de temporada A ver cuál es la mejor opción, ¿vale? Así que bueno, lo primero obviamente sería entrar en objetivos Y bueno, pues el pase de temporada ya sabéis que tiene 40 niveles este año Sinceramente la primera temporada ha sido bastante sencillo llegar al nivel 40 Bueno, voy a cambiarme la cámara de lado, ¿vale? Para que podáis ver Como digo, este año ha sido bastante sencillo llegar al nivel 40 en la primera temporada No creo que a ninguno se le haya complicado, a no ser que hayáis empezado a jugar después, ¿vale? No hayáis hecho los objetivos, los hayáis descuidado mucho Pero bueno, yo en mi caso llevo ya una semanita o así en el nivel 40 Solo que no es, bueno, pues quería hacer este vídeo un día que no hubiera mucho contenido en FIFA Y bueno, pues hoy que no hay mucho contenido, pues voy a traeros este vídeo Así que bueno, tenemos nivel 40, ¿vale? Hasta el nivel 40 hemos tenido muchas buenas selecciones, muchos buenos sobres Sinceramente ha sido un pase de temporada muy bueno Y espero que sigan haciendo pases de temporada tan buenos en las siguientes temporadas Porque el año pasado y hace dos años y tal Los pases de temporada no le importaba a nadie Así que espero que este año sí que lo hagan todo chungo para que nos importen, ¿vale? En el primer nivel nos dieron cartas cedidas Sobre oro premium, pick más 75 Ya en el nivel 5 nos dieron un 10 más 80 o doble más 84 Que era una buena elección Por aquí teníamos buenos sobres En el nivel 10 nos dieron elegir entre un 10 más 83 Que es una locura O un 5 más 84 Nos dieron a Bellingham o Van Dijk cedido Sobre futbolista de oro Sobre futbolista de 85 más Nivel 15, primer jugador para elegir en Bueno, jugador o jugadora para elegir En el pase de temporada teníamos a Baltimore o a Wilms Yo en concreto escogí a Baltimore Nivel 16 sobre, nivel 17 pick Nivel 19, 10 más 83 Otro sobrazo Y al nivel 20 otra elección de jugadores, ¿vale? Teníamos a Cadioglu para elegir Deusbury Hall Y a Matthews Reis, ¿vale? O Mateus Reis, como se diga La verdad que las tres eran muy buenas cartas Yo en mi caso elegí a Cadioglu Por la versatilidad de posiciones, ¿vale? Lateral derecho, lateral izquierdo, guerrero derecho, medio izquierdo Pero bueno, la verdad que los tres eran buenos Nivel 22 teníamos un doble más 82 Nivel 24 un sobre futbolista solo premium Nivel 25 teníamos elección entre Zomas, jugador escocesa del Tottenham Yarramendi Y Mace, ¿vale? Jugador estadounidense Bueno, yo en mi caso elegí a Yarramendi Porque juego en el Real Madrid, ¿vale? Tengo cierto cariño a Yarramendi Entonces, bueno, quise pillarlo Juega en la MLS en el Dallas Así que bueno, eso tuvimos en el nivel 25 Nivel 26 tuvimos un tifo Nivel 27 sobre futbolistas top de oro Nivel 29 triple más 85 Que es un sobrazo Nivel, ¿esto qué es? 30, ¿vale? Nivel 30 tuvimos para elegir entre Cristian Tello, Sugawara y Engen La verdad que Engen no me entraba en la plantilla Sugawara, pues bueno Una nacionalidad un poco rara Aunque siendo Erdivais podría haberlo linkeado Y Cristian Tello, pues lo mismo Jugador español Soy español Y quise pillar a Tello, ¿vale? Pues bueno Jugador que bueno Pues ya hemos disfrutado mucho tiempo Ya está mayor Z de Tello Así que bueno, quise pillar a Tello Y bueno, tuvimos sobre 84 más Doble más 84 Pic de 83 o más En el nivel 35 Podríamos elegir entre un sobre de 100.000 O 5 más 84 Y luego tuvimos nivel 37 Sobre pequeños futbolistas top de oro Nivel 38 Sobre de 50.000 Nivel 39 Doble más 85 Y en el nivel 40 Viene la elección difícil, ¿vale? Tenemos lo primero de todo A Don Mateus Cuña, ¿vale? Mateus Cuña Ya lo conocemos 4 de skills y 4 en pirramales De las pocas cartas que tiene esto A estas alturas de juego Alto en ataque y alto en defensa Es diestro Tipo de aceleración controlada En playstyle Bueno, no tiene ningún playstyle plus Pero sí que tiene buenos playstyle De los que tiene, ¿vale? Sale delantero centro Se puede cambiar a MI MCO a media punta Juega en los Wolves Equipo de la Premier League Es brasileño, ¿vale? 89 en ritmo Con 93 velocidad 87 en tiro Con 90 en potencia 83 pase 90 regate Con 91 agilidad 90 a control de balón 92 regates 81 en físico Con 87 salto Premier League brasileño Como digo, facilísimo de linkear Carta de lujo Tenemos también a Kone Box to box de locos 4 skills 3 en pierna mala Mide 1,85 Es diestro Tiene 4 playstyle Aunque ninguno es plus, ¿vale? Solo se puede poner de MC No puede cambiarse de posición Juegan en el Borussia Monchek Blackbar Equipo de la Bundesliga Liga alemana y es francés Así que fácil de linkear 82 en ritmo Con 85 aceleración 82 en tiro Con 87 potencia 87 pase Con 92 pase corto 90 regate Con 90 control de balón 92 regate 78 defensa Con 84 robos Y 85 físico Con 91 salto Carta brutal Para el medio del campo Y la tercera elección Un sobre de 3 futbolistas De 86 o más Así que bueno Primero Descartamos esta opción ¿Vale? Triple más 86 Lo descartamos Es de pura agonía ¿Vale? Pillar este sobre ¿Por qué? Porque estos dos jugadores No los vas a poder volver a conseguir nunca Cosa que bueno Sobres de 3 más 86 De 3 más 85 Y de todo Vas a abrir muchísimos Durante el año Pero como digo Estos dos jugadores Son únicos Y no los vas a poder Volver a conseguir nunca Así que descartamos El triple más 86 Y ahora Entre Coneo y Cuña Sinceramente Los dos Son buenísimos ¿Vale? Los dos son igual de buenos Y no os puedo decir Que elijáis uno u otro Y de Serki Entonces como que la mejor opción Pues bueno Si que os voy a dar ciertos consejos ¿Vale? Coneo es de los mejores mediocampistas Que hay ¿Vale? La verdad que la carta Es absolutamente brutal ¿Qué pasa con Coneo? Bueno pues Lo que pasa con Coneo Es que es un poquito más difícil De linkear Pienso yo Que otros jugadores ¿Vale? Entonces Coneo Si que puede ser un pequeño lío ¿Vale? Tenerlo por ahí Porque bueno Bundesliga No creo que se use mucho Aparte puede ser que tengáis ya Muchos jugadores ¿Vale? De muchos jugadores De en el medio del campo Yo por ejemplo Tengo Chouameni Que es muy barato Tengo a Marcos Llorente Tengo a Bellingham Tengo buenos jugadores Que si que este Coneo Podría ser mejor que alguno de ellos Pero sinceramente No veo una necesidad De mejorarme en medio del campo ¿Qué pasa con Coneo? Bueno Coneo Es mucho más fácil de linkear Es brasileño Es un jugador más versátil Yo creo que Coneo Te fuerza más A necesitar un MC En tu plantilla Coneo Coneo es una carta Mucho más versátil Así que yo creo que Coneo Es sinceramente Más interesante ¿Vale? Así que bueno Voy a hacer la miniatura del vídeo Ahí está Vamos a hacer la miniatura Que como elija Como pille mi elección Y no haya hecho la miniatura Tenemos un problema ¿Vale? A ver Nivel 40 Así que bueno Yo voy a pillar a Coneo ¿Vale? Para mí Creo que la mejor opción Es Mateus Cuña A ver un momento La miniatura mejor así Me gusta más con esto Que se ven las tres recompensas Recompensas Ahí está Vale Pues bueno Como digo Yo voy a pillar a Cuña Creo que es el que mejor me ha entrado En la plantilla Y es el jugador que más ganas Tengo de probar Así que Pillamos a Mateus Cuña Media 87 Carta la verdad que preciosa Y bueno Pues tenemos por aquí la animación Caminante brasileño Delantero centro Del Wolves Y tenemos A Mateus Cuña Ahí está Nivel 40 De la temporada 1 Primera carta Bastante especial Bastante única De este año Que es Mateus Cuña O Coneo Por lo contrario Si habéis elegido a Coneo ¿Vale? Así que bueno En concreto En mi plantilla Mateus Cuña Bueno esta no es mi plantilla Pero bueno Es otra también Que uso bastante Por aquí tendríamos a Mateus Cuña Y entra bastante bien Sinceramente en esta plantilla Y en mi plantilla concreta ¿Vale? Vamos a buscar por aquí Bueno está en conceptuales Porque habré entregado algún SBC Ahora sí que sí Esta es mi plantilla Por aquí Cuña A ver Yo tengo un problema Porque tengo muchísimas cosas ¿Vale? Tengo muchísimos jugadores buenos En mi club Así que tengo un problema Y no sé ni siquiera Qué usar ya en mi delantera Porque tengo muy buenos jugadores Pero bueno Mateus Cuña sinceramente Lo probaré Y probablemente lo usaré En mi plantilla ¿Vale? Así que bueno Marcos Llorente Y así usar a Cuña ¿Vale? Por aquí Podríamos hacer así También Bueno puedo hacer varias cosas ¿Vale? Ya comprobaré a ver Cuál es la que más resultado me da Pero la verdad Que este Cuña Tiene muy buena pinta Para mi plantilla Así que gente Ponedme en los comentarios Con la vispilla a vosotros Dejad vuestros sub Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós